Por las tardes me encontré en una cantina A un viejo amor que yo tuve en las parrandas Y al sentirme tan feliz a lo de ella Me dieron ganas de volver a mis andadas Al fin ya sé de la pata en que cojera No como las que me engañaron a mi espalda Me he compartido mi amor con mil mujeres Al fin de cuentas me destrozaron por dentro Como la que ayer me encontré con un amante Por cuanto tiempo de mí se han estado riendo Y me han dejado con un mal sabor de boca Y retorciéndome las tripas por los celos Ya más contenta por destrozar mi vida Haz de pensar que poco a poco iré muriendo Repararé con otro amor lo que me hiciste Y vas a ver que he quedado como nuevo Pero la herida que tú llevas es tan grande Que aún de muerta te va a seguir doliendo Y ha compartido mi amor con mil mujeres Al fin de cuentas me destrozaron por dentro Como la que ayer me encontré con un amante Por cuanto tiempo de mí se han estado riendo Y me han dejado un mal sabor de boca Y retorciéndome las tripas por los celos Ya más contenta por destrozar mi vida Haz de pensar que poco a poco iré muriendo Repararé con otro amor lo que me hiciste Y vas a ver que he quedado como nuevo Pero la herida que tú llevas es tan grande Que aún de muerta te va a seguir doliendo A los demás bonitos compadre Toda la raza bonita Los bélicos del arroyo Con ustedes compadito